Y esta nota me encanta, es una exclusiva que tenemos para todos ustedes porque muy feliz está el bachatero Jimmy Bauer con el regreso a la música desde Nueva York. El artista pues ni siquiera dice él que le interesa el dinero, las comodidades son importantes, pero sí lograr su sueño de que el público lo quiera y que acepte su música. En exclusiva hablamos con el artista directo, en directo desde Nueva York en una entrevista para todos ustedes. Hola que tal, aquí le saluda Jimmy Bauer en un video que estoy haciendo como forma de entrevista para mi amiga personal, Soledad de León, así que aprovecho para saludar a toda República Dominicana. Un saludo no solo al medio que le contactó sino a la República Dominicana, dos años de ausencia que le han servido para reencontrarse y compartir con su familia. Poner claras mis ideas, saber lo que quiero en realidad y tuve un tiempo para compartir con familias y encontrarme con viejos amigos y tener obviamente pues más madurez, más claridad. Y todo este tiempo que ha pasado pues entendía yo que ya el 2016, si yo no lo hacía ahora no lo iba a hacer nunca. Y es que volver a la música es su gran anhelo, reencontrarse con el escenario es su próximo paso. Estamos trabajando ya lo que es el relanzamiento que el 20 de mayo ya será al fin mi regreso totalmente a la industria de la música y yo estoy sumamente contento, ansioso que ustedes no se pueden imaginar. Yo estoy como niño con bicicleta nueva, me siento como el primer día que yo subí a un escenario, así me siento. Estoy grabando algo que lo voy a coger fuera de base a todo el mundo porque todo el mundo están esperando algo y entiendo yo que en vez de yo hacer algo que ellos están esperando, pues yo estoy por hacer otra cosa que lo voy a ganar de sorpresa a todo el mundo. Tras la experiencia vivida donde casi pierde la vida al explotársele en su estómago dos bolsitas de heroína y de ser culpable por tráfico de drogas, dice que su vida ha cambiado. Sí, muchas cosas han cambiado porque obviamente uno después de una experiencia como la que viví, pues quién no cambia, ¿no? Más inteligencia diría yo, tú sabes sobre todo, pero creo que estoy ahora más enfocado, más claro de lo que quiero hacer y hacia dónde voy y yo le he dejado esto a que Dios tome control de mi vida, eso es lo único que yo puedo decir. Yo estoy marcando pasos, pero todo lo estoy haciendo a través del Todopoderoso. No te puedo decir ahora mismo que sin material económico y esas cosas, eso realmente no me importa. Yo lo que quiero ahora mismo es poder hacer lo que una vez se detuvo y ahora mismo ese es mi enfoque. En su nueva etapa para Jimmy Bauer, todo tiene más valor. El trabajo, la familia, la comida que como, el aire que respiro, cada día que me acuesto, que me levanto, son muchísimas cosas que uno no, que yo si la pongo en una lista se me llenaría la libreta y esto es una oportunidad en mi vida ahora mismo que yo obviamente pues no, no la echaré a la borda, sino que voy a disfrutar al máximo de él, así tenga éxito o no. Porque yo no estoy haciendo esto por buscar y que ser más famoso, ser millonario, qué sé yo, no, no. Yo estoy a esto para yo complacerme a mí mismo de yo disfrutar, de ver a la gente disfrutando, de ver a la gente apoyándome, de ver a la gente que de una manera u otra me quieren. Bueno mi gente, con todo el amor del mundo me despido ahora, esperando de regresar pronto a República Dominicana, así que espérenlo que estaré pronto por allá. Dios me lo bendiga y haga bien y disfruta la vida que Dios te ha dado, así que ya te saben, Jimmy Bauer sigue caminando. Al volver Janet Jackson encarga a la cigüeña. También no se pierda cuáles actividades tiene para disfrutar de este fin de semana. Bueno, agradecer desde luego a Jimmy Bauer por escoger este medio Luminaria TV y anunciar pues lo que es su regreso a la música, una entrevista realizada obviamente a través de un teléfono, pero bastante bien, bastante claras las informaciones. Ya lo dijo él, a disfrutar la vida de Diana, a disfrutar. Se escucha más maduro, me gustó, tiene muchas, o sea se ve que aprendió de la lección. Aprendió la lección indiscutiblemente, sin dudas en sus declaraciones se puede apreciar indiscutiblemente, así que agradecerte nuevamente Jimmy Bauer, seguro está en contacto con nosotros a través de Buena Visión o Televisión Dominicana y ya pues posteriormente esto se estará colgando en nuestra página luminaria.tv.com. Vamos a pausar. Buena Visión Dominicana Seguimos aquí con mucho más contenido señores y hace apenas unas horas, pues como ya lo habíamos anunciado anteriormente, el popular dúo australiano Air Supply que me encanta. Se sienten muy contentos de estar de nuevo en República Dominicana después de 12 años de no haber estado por aquí y que esperan que sea un gran show mañana donde van a poder estar disfrutando todos los dominicanos de tanto los grandes éxitos como algunos temas nuevos y que va a ser un show muy excitante que esperan que todo el mundo lo disfrute. Ellos se sienten muy contentos de todo el mundo lo disfrutando de todo el mundo lo disfrutando de todo el mundo. Se sienten muy contentos de todo el mundo lo disfrutando de todo el mundo. Y que puede ser que cojan, tomen un poco de sol hoy y por la otra respuesta es de que a él le gustaría salir esta noche y ver lo que se mueve en Santo Domingo. Ahí estuvimos Air Supply, bienvenido nuevamente a la República Dominicana. Ellos estuvieron aquí tras 12 años que no pisaban el país y por supuesto mañana estaremos ahí dando seguimiento a este gran espectáculo. Señores, eso es música de verdad. Si no me creé, entra a YouTube y puede ver a todo lo que me refiero. Ahí obviamente ninguno de los dos hablan español, sino que había un traductor que ya nos decía las respuestas a lo que se le preguntaba. Momento de conocer las actividades este fin de semana. Atención porque en la Plaza Galería 360 en Santo Domingo dio apertura ayer a la exposición Recicla 360 con actividades educativas enfocadas a promover un consumo responsable y un mejor uso de los recursos naturales. Dicen ellos reducir, reutilizar y reciclar es el lema de la exposición para toda la familia que estará abierta hasta el 29 de mayo. Hay bellezas, ya me di la vuelta por ahí. Bellezas, hay que ir a ver y llevar a sus hijos. Esa es educación. También el Celebrity Fashion Show se estará realizando esta tarde, esta tarde noche con celebridades nacionales e internacionales. Ahí pues usted podrá darse cita desde las 8 de la noche, ahí le confirmo la hora exactamente en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. Es un evento filantrópico cuyas recaudaciones serán donadas a la Fundación Aprendiendo a Vivir y un paso a la vez. Pero también hay obra, los amantes de las historias de emperadores despiadados envueltos en situaciones novelescas y con un toque de acción y de suspenso también bien condimentado con elementos y acrobacias. Circense, circense sería, está Antologías de un payaso, una obra para morirse de la risa que se estará presentando este jueves y viernes en Casa de Teatro. Rápidamente, porque se nos acaba el tiempo, también en Casa de Teatro se estará presentando Pavel Núñez con un espectáculo de mis insomnios. Esto es este jueves 5, 12 y 19 de mayo. Y para que disfruten de los más pequeños, para que los más pequeños de la casa también disfruten, hay una actividad muy linda para toda la familia. Eso es este domingo, 8 de mayo, a partir de las 11 de la mañana en San Susi, donde se estarán volando chichiguas. Chichiguas Day se llama, 2016, en donde podrán construir y volar chichiguas por todos los derechos de los animales. Una hermosa actividad también, libre de entrada, que usted puede disfrutar para toda la familia. Así es, Didi Diana. ¿Sabe que hay una noticia? Porque estamos también conectados de Vaqueró, que viene pronto, esto es Primisa, lo acaba tan solo de subir hace unos minutos en las redes sociales. Viene próximamente con una línea de ropa, de t-shirts, de traje de baño. En definitiva, emprender. ¿Te acuerdas, Didi Diana, que siempre lo venimos hablando? Con la camisa, sí. Así es. Muy chulo que se ve. Y también hay una noticia de cine a tan solo cinco días de la segunda celebración de los Juegos Invictus, una competencia paralímpica creada por el príncipe Harry. Los veteranos de guerra, los líderes de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, se han ensarzado en una guerra de videos como una manera divertida de promover la participación de la actividad. Los primeros en abrir el juego fueron Obama, con una grabación que colgaron en Twitter, seguido por la reina Isabel II, quien no tardó en responder con otro divertido video que sobrepasó con más de seis millones. Estamos en las noticias internacionales. Y oye eso, Didi Diana, la cantante Janet Jackson, de 49 años, está embarazada de su primer hijo. ¿Qué edad tiene ella, Didi Diana? A ver. 50 años, vamos a poner. 50 años, bueno, según revela... Para el YouTube no se puede perder. No se puede perder la esperanza, ¿eh? Esa presión social de República Dominicana, deje eso. Dice que varios medios estadounidenses han hecho eco de la noticia que se dio a conocer días después en que la hermana de Michael Jackson anunciara que posponía una nueva gira para crear una familia con su esposo, el empresario Wisan Almana. Felicidades. Sí, eso está muy bien. Recuerda que puede ampliar todo nuestro contenido en nuestra página web www.luminariastv.com. Mañana tenemos un compromiso viernes, 2.30 de la tarde, por este Canal 25. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!